Ser diferente A veces no está nada malo Supre advertir Sería algo especial Y no esta historia Es como las de los demás en mi memoria No existía el amor Mi corazón Empieza a sentir Esto es sentir Voy a acompañarte Y a adorarte Voy a darte mi corazón robot El camino es tuyo y mío Esta es nuestra canción Canción de amor Al conocerte Supe que nada era igual Quiero quererte No lo sé explicar Y mis circuitos Se empiezan a sobrecargar Cuando te aceptan Mi corazón Empieza a sentir Esto es sentir Voy a acompañarte Voy a acompañarte Y a adorarte Voy a darte mi corazón robot El camino es tuyo y mío Esta es nuestra canción Canción de amor Canción de amor Es como las de los demás en mi memoria Es como las de los demás en mi memoria El camino es tuyo y mío Es como las de los demás en mi memoria Es como las de los demás en mi memoria Es como las de los demás en mi memoria Y mis circuitos Y mis circuitos Se empiezan a sobrecargar Cuando te aceptan Mi corazón Empieza a sentir Esto es sentir Voy a acompañarte Y a adorarte Voy a darte mi corazón robot El camino es tuyo y mío Esta es nuestra canción Canción de amor